El conocimiento científico Hola, muy buenos días, muchas gracias por venir. Venimos a hablar de inteligencias colectivas, que en el fondo no es otra cosa que hablar sobre el conocimiento. A nosotros toda la vida nos han enseñado que el conocimiento era una cosa polarizada entre un conocimiento científico, jerárquico, experto, casi elitista, difícil de encriptar, y por otra parte, un conocimiento tradicional que nos han vendido siempre con que es algo simpático, casi encapsulado, que no tenemos que modificar para que llegue a generación tras generación. Pero en realidad el conocimiento no es así. El conocimiento está completamente contaminado, hibridado en un abanico y en un espectro con matices muy distintos. En 1996, Donna Haraway introduce el concepto de conocimiento situado que para nosotros no es otra cosa que llamar a las cosas por su nombre, buscar herramientas complejas que permitan trabajar con esos conocimientos, con los conocimientos que no se han etiquetado siempre en esa polaridad. Inteligencias colectivas sale como una plataforma online para trabajar con esos conocimientos. Tecnología informal, detalles constructivos no estándar, esos objetos que podemos tener incluso nosotros fabricados por nosotros en nuestras casas, pero que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo y que nos apetece que puedan adquirir la relevancia que creemos que les corresponde. Inteligencia colectiva nace como plataforma online, como red abierta, como base de datos libre y con ella trabajamos en cuatro grandes áreas. La primera es el catálogo. Intentar que cualquier persona del mundo pueda acumular todos esos detalles que tienen cerca de sus sitios, subirlos con una imagen y rellenando una pequeña ficha. La segunda gran categoría con la que trabajamos son los upgrade. Precisamente legitimar esas tecnologías, dibujarlas, construir manuales de instrucciones, subir los detalles en Creative Commons a la web para que cualquier diseñador del mundo lo pueda utilizar y puedan evolucionar estas inteligencias. La tercera gran área son los prototyping. No pensamos que tenemos que mirar la realidad desde lejos, sino que nos tenemos que meter y manchar y mojar las manos en el barro para trabajar con estas inteligencias. Entonces, muchos de los proyectos que hacemos evolucionan en los lugares donde vamos e inteligencias que hemos encontrado para conseguir prototipos que se ajusten a necesidades, a programas y a necesidades que tengan esos lugares. Y por último, casi lo más importante es construir la red, la Human Network. Conseguir toda una red de expertos que es muy difícil conocer, que tienes que ir allí a conocerlos, que funciona de una manera teórica, porque se construye la red en sí, pero también de una manera práctica, porque si cualquiera de vosotros viaja a los lugares donde viaja a inteligencias colectivas, podéis contactar con gente que sería imposible conocer de otra manera. Inteligencia colectiva lleva prácticamente dos años, es un proyecto relativamente joven y tenemos inteligencias ya de muchísimas partes del mundo, detalles increíbles y muy divertidos, pero a la vez también hacemos determinados proyectos grandes que siembran una pequeña semilla para que el proyecto de verdad sea autónomo, para que no haya una población que lo dirije, sino que cada uno de los lugares empiece a posibilitar que esas inteligencias sean de todos y subidas por cualquier persona. Lo más interesante de esto es que después de estos dos años, con algunas de las inteligencias que veis ahí recogidas, nos hemos dado cuenta que mirar a las cosas desde muy cerca, mirar estas inteligencias, estos detalles divertidísimos, no es solo una cuestión trivial, sino que analizándolos hemos construido una herramienta analítica cualitativa, mirando esas cosas muy pequeñas hemos empezado a discutir de cosas muy, muy grandes y lo que hablamos cuando vemos una inteligencia en el fondo es lo mismo que se está hablando en los grandes temas que pensamos que se están tocando cuando reflexionamos sobre cómo tiene que ir la sociedad. Arquitectura, la evolución de la ciudad, la sostenibilidad, son temas que sacamos de esa cosa muy local, pero que puede llegar a esa cosa muy global. Y precisamente la charla de hoy queremos hacerla con un pequeño recorrido por cinco de estos temas globales, pero siempre contados desde la óptica de estas cosas tan chiquititas, de estas inteligencias colectivas. El primer gran tema lo llamamos urbanismo distribuido. Se puede hacer urbanismo en el que todos y cada uno de los agentes que lo habitan puedan adquirir relevancia, donde ya no solo haya una serie de gente que toma decisiones sino que intentemos que el mayor número de situaciones tomen relevancia en la toma de decisiones. Este pueblo que veíais antes es Palomín, un pueblo del Caribe colombiano en el que estamos poniendo en práctica la herramienta de inteligencias colectivas y queremos contaros cómo es el pueblo a través de algunas de esas inteligencias. Una característica fundamental del pueblo es que está muy cerquita de Venezuela. El precio de la gasolina a muy pocos kilómetros baja 20 veces, con lo cual estas gasolineras informales construidas con embudos y con depósitos lo que hacen es dar gasolina de contrabando a los coches que pasan de un lado a otro de la frontera y que cambian totalmente la morfología del pueblo. Otra cosa increíble de Palomín es su naturaleza, la biología del sitio. Ahí escupes y sale una planta. Y ellos incluso tienden en las malas hierbas. Nuestra tecnología del tendedero natural que nos parece fantástica. Otra característica muy peculiar y que hay que tener en cuenta es la dificultad de la administración en llevar infraestructuras públicas en un sitio como Palomín. Y hace que haya un empoderamiento ciudadano construyendo la infraestructura pública del pueblo cada uno de los vecinos. Un ejemplo de esto es esta farola que por otro lado es exquisita. Farola hecha con un depósito. Hablar de Palomín también es hablar de su industria. Y la industria de Palomín es a través de profesionales que trabajan con herramientas que se fabrican ellos mismos. Esta es la sierra del herrero del pueblo que se fabrica con la forma tradicional de una sierra pero hecha con un redondo que él va doblando ayudado de un árbol y de un coche, etc. Y por último, para introducir un toque doméstico para que conozcáis el pueblo, esta cocina. Allí cuando la gente se compra una casa, nunca viene con cocina, se la tienen que fabricar y utilizan las llantas de los coches para hacerse barbacoas y parrillas. Pero todo esto del urbanismo distribuido, todo esto de pensar en cómo tiene que cambiar un pueblo, pensamos desde la inteligencia colectiva que ya no se puede hacer desde una persona que mira y dar respuesta, sino que tienes que involucrar de alguna manera a todos los agentes que viven en el pueblo y nos tenemos que involucrar todos los agentes que venimos de fuera. De alguna manera es trabajar con urbanismo, con las mismas herramientas que los arquitectos trabajan cuando diseñan una casa para una pareja, es hacer urbanismo cualitativo y a medida. Y en estos dos años, este urbanismo distribuido lo estamos trabajando, realizando prototipos, pequeñas construcciones que son autónomas por sí mismas y que funcionan en sí mismas, pero todas dentro de, igual que decíamos antes, de una estrategia global que está hablando de infraestructura, que está hablando de equipamientos públicos, que está hablando de cómo tiene que evolucionar o cómo pensamos, tanto los habitantes del pueblo como la gente que estamos viniendo de fuera, cómo pensamos que tiene que evolucionar el pueblo. Uno de los habitantes de Palomino, se llama Rogelio, es un diseñador industrial nato, fabrica este tipo de mecedoras y nos introduce el siguiente gran tema. Si hemos hablado de urbanismo distribuido, ahora estamos hablando de diseño open source, qué cosa más contemporánea. Estas mecedoras son fabricaciones que beben de la manera en la que se teje la palma y el mimbre, pero se cambian a materiales que para ellos son mucho más asequibles. En este caso, zuncho reciclado, estos son algunos de estos ejemplos. Pero ese diseño abierto permite que cualquier persona, entendiendo esa lógica, pueda seguir modificando estas construcciones y estas fabricaciones tradicionales. Estos son ejemplos que hemos encontrado en muchas otras partes de Latinoamérica. Un ejemplo muy claro que lo explica es cuando Rogelio nos dice se me ha roto el espaldar de la silla y no tengo mimbre, y trabajando con la gente de la Universidad Javeriana, sacamos el hilo PET de una botella de 7up y fabrica igual que con el mimbre, pero con hilo PET de 7up. La misma lógica de este diseño open source es esta tetracleta. La tecnología de la bicicleta que todo el mundo conoce y que se repara sirve para que un tipo invente una bicicleta para llevar más carga. Una bicicleta de cuatro ruedas que también es nuestra charnela para introducir el tercer gran tema, que para nosotros es fundamental, y es el diseño a través del ensamblaje. Creemos que las nuevas tipologías constructivas del siglo XXI no deben hacerse únicamente construidas en snomos, sino ensamblando cosas que ya existen. Este ensamblaje se puede entender perfectamente en esta inteligencia, que es una ferretería de Chile, donde esta señora, divertidísima, cuando tienes que vender el cable, para no tener que medirlo y luego enrollarlo, lo que hace esta mujer es inventarse con dos cilindros, una tabla de planchar y un cuenta kilómetros, un sistema en el que simplemente dando la manivela se va midiendo y enrollando el cable a la vez. Por supuesto, lo que hablábamos antes, lo dibujamos para que cualquier persona sepa cómo funciona y para que cualquier persona pueda utilizarlo. Esta forma de ensamblaje, nosotros mismos, cuando trabajamos para nosotros, la hemos utilizado. Cuando nos planteamos construir la oficina de inteligencias colectivas, lo que decidimos es ensamblar muchas de las inteligencias colectivas que hemos encontrado por el mundo y evolucionarlas al contexto donde hemos trabajado. Y hacemos la oficina de inteligencias colectivas, que es otra vez la llave que nos lleva al cuarto tema, que es el tema de la gestión de los procesos. Mucho más interesante que el proceso de fabricación de la oficina es el proceso en el que se gestiona. Y nos damos cuenta una vez que estamos allí. El proyecto Save the Dinosaur es darnos cuenta de cómo la gestión y el acompañamiento de los arquitectos y de los diseñadores industriales tiene que ser muy cercano a la práctica profesional. Y cómo nos damos cuenta que conseguir salvar una pieza, conseguir gestionarla y llenarla de contenido, es más importante que dibujar el detalle perfectamente. Esto de la gestión, por supuesto, no lo hemos inventado nosotros, sino que en estos viajes y la gente que sube cosas a la web, nos lo han enseñado. Cosas tan sencillas como que hay un tipo que gestiona una plaza en Medellín bajando una balanza de casa y pidiendo una moneda por pesar a la gente. Por ejemplo, en Berlín, lo que llamamos parterre commons, que son estos parterres que hay en mitad de la calle donde los vecinos los pueden customizar como les da la gana. Entonces pueden bajar sus plantas y hacerse bancos y hay otros que hacen areneros porque quieren que jueguen sus hijos pequeños. La acera más sofisticada del mundo la vimos en Medellín, otro tío que habla de gestión en el espacio público. Un vendedor informal que, harto de gastar pilas, decide pinchar la luz y hacer una acera técnica para que él se pueda enchufar y vender la música de manera gratuita. Y nuestro preferido, que es el suelo que pagaba las facturas. En el barrio Chaufa de Lima, la administración no paga la urbanización de la zona comercial y ellos deciden vender el suelo, vender los adoquines a modo de souvenir turístico para que con el dinero que sacan de que los turistas pongan su nombre en el suelo poder pagar las facturas de la calle. Este último elemento nos lleva directamente al último de los grandes temas que queríamos tocar, que es el tema que está tan en boca de todos que es tenemos que pensar en un nuevo concepto del ahorro y del consumo. Esta tienda en Bogotá es una tienda que está enfrente del cementerio. Como veis, es la tienda que se dedica a vender lápidas. Ha fabricado, yo creo que es la acera más lujosa del mundo. Es una acera de mármol. No lo puede pensar nadie con un material más noble. Y es que lo fabrica con las lápidas que no utiliza y que no ha conseguido vender y se construye la acera de esa manera. Y este concepto del ahorro y de la reutilización lo aprendemos también de una manera exhaustiva en cosas como esta. Nos quedamos flipados cuando nos damos cuenta de que hay lugares en el mundo donde las llantas de coche, cuando dejan de tener uso, las convierten en zapatillas tan increíbles como las que veis en la imagen. Pero es que cuando se les rompen las zapatillas utilizan la suela que habían sacado de la llanta del coche como bisagra para las puertas de los jardines de las casas. Un ejemplo que también quería mostrar es un arquitecto colombiano, Felipe González, que trabaja en un colectivo que se llama Arquitectura Expandida. Fabrica esta casa de todos los residuos de las obras que tiene en ese momento para un tipo que tiene una casa que se está cayendo. Él utiliza todo ese material para hacerla lo más económica posible. O una de las primeras inteligencias que subimos, el horno de Pac. Cuando Paco aviunea se quiere fabricar un horno de leña y lo hace con la caldera que tenía en su casa. Un horno que con esa caldera ahora puede cocinar pizzas o pollos asados con madera. Pero esto no pasa, no pasa solo en sitios peculiares. El mejor sitio de Camden son estas sillas fabricadas con los restos de muchas motocicletas. Y la gente puede comer lo que compra en el mercadillo sentado en el asiento más interesante que podamos imaginar. También nos toca muy de cerca. Hace muy poco tiempo en la Plaza de Sol se fabricaba con lo que había los pilares que sujetaban esa cubierta de la Hispanic Revolution. Con tecnologías muy inmediatas, pero que creemos que también son muy interesantes. El paradigma, los grandes expertos, los maestros de este nuevo concepto del ahorro, del conseguir reutilizar de una manera cualitativa los recicladores que viven en muchísimas partes del mundo y que trabajan haciendo una separación de los residuos absolutamente increíble. Con estos recicladores trabajamos en el último objeto que queríamos enseñaros hoy, que es un rótulo luminoso para el School App, que es un centro de tecnología y sociedad que hay en Lima y queremos fabricarlo aprendiendo de estos recicladores para todo utilizarlo con materiales que nos pudieran dar ellos. Y combinar esa tecnología que hablábamos al principio, que sale de los recicladores, con una tecnología muy sofisticada de ingenieros electrónicos que permiten que encontrando una bicicleta estática podamos hacer que el rótulo del School App se ilumine con lo que pedalea la gente del School App. Nos encanta pensar que hemos hecho no solo un objeto inteligente sino que además es muy transparente porque pensamos que la grasa que queman los residentes del School App durante el día se transforma directamente en la visibilidad que tiene el School App durante la noche. Y básicamente esta es la reunión y por eso hemos venido con el último objeto, con el último prototipo, esta bicicleta, esta bicicleta que hemos fabricado con cogollo de obsoletos, una bicicleta que también genera energía y que también la almacena. Y la hemos traído mientras dábamos la conferencia porque pensamos que en este nuevo concepto del ahorro todo lo que estamos gastando de una manera casi simétrica dando la charla en TED en 15 minutos lo queremos almacenar en estas baterías para que si cualquiera de vosotros a lo largo de todo el evento TED necesita cargar el móvil porque ha mandado muchos tweets o quiere enchufar cualquier cosa, sepa que se puede hacer con la energía que hemos ahorrado de dar nuestra propia conferencia. Y sin más, me gustaría pedir un aplauso muy fuerte a Juanito Bions que lleva 15 minutos pedaleando.